La Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dirección General de Desarrollo Profesional, Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente y la Dirección Departamental de Educación de Choluteca les da la cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para los educandos del octavo grado de Educación Básica. El tema a desarrollar, importaciones y exportaciones. Hoy es jueves 22 de octubre del año 2020. Les saluda el profesor Leonel Mayorga, profesor del Instituto Fermín Mayorga en el municipio del Corpus del Departamento de Choluteca. Espero estén muy bien tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene y bioseguridad. Importaciones y exportaciones. Para iniciar con el desarrollo de la temática, es fundamental realizar alguna exploración de lo que ya conocemos. Daremos respuesta a las siguientes interrogantes. Importaciones y exportaciones. El día de ayer hablábamos acerca de importación y exportación. Para verificar lo aprendido el día de ayer, pregunto, ¿qué es importación? Muy bien. Importación es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país, cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras. Importaciones y obligaciones aduaneras. ¿Qué es exportación? Muy bien. Exportación es la acción de enviar cualquier bien o servicio a otro país con propósitos comerciales. Principales productos de exportación en América. Podemos observar el café, banano, aceite de palma, camarón cultivado, papel y cartón, plásticos, puros o cigarros, jabones, textiles, tilapia, entre otros. Continuando con el desarrollo de la temática, podemos observar los principales productos de importación en América, tales como combustible, maquinaria y aparatos eléctricos, productos de la industria química, productos de la industria alimenticia, metales, plásticos, material de transporte, productos del reino vegetal, materiales para fabricación de papel, materiales textiles, entre otros. Impacto de las importaciones cuando son mayores a las exportaciones. El saldo de la balanza comercial es la diferencia del total de las exportaciones y el total de las importaciones que se manejan en el país. La balanza comercial se puede expresar de dos maneras. Positiva, cuando se exporta mayor cantidad de bienes y servicios de los que se importan, lo cual se denomina superávit comercial. Negativa, cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones y a esto se le denomina déficit comercial. Para retroalimentar, les invito a visualizar las imágenes de las importaciones y exportaciones y así dar respuesta a nuestra siguiente interrogante. ¿Cuál es el impacto de los países del continente americano al tener importaciones mayores a las exportaciones? Una vez finalizada la clase, les invito a que realicen una búsqueda de imágenes en periódicos y revistas ilustrativas en relación a la importación y exportación del continente americano. Haciendo uso de las ilustraciones recortadas, realizarán en su cuaderno un mapa conceptual sobre los productos de exportación e importación del continente americano. Para consolidar sus conocimientos, es importante que comparta con sus familiares lo aprendido en este día, reflexionando sobre el impacto de la importación y la exportación en América. Recordar hacer uso ordenado del portafolio de evidencias y continuar con las medidas de seguridad según las instrucciones de SINAGER. Que tengan todos un buen día.